Gracias por venir, que no os aburráis, que os divertéis. Comenzamos ayer con un Cuentacuentos para Adultos que tuvo mucho éxito. Hoy tenemos con la excursa de que hemos comprado para la biblioteca toda la filmografía de Luis Buñuel. Pues hoy tenemos a José Miguel Asensio que amablemente nos va a hablar seguro que mucho y muy bien de Luis Buñuel. Nace en Calanda, evidentemente hoy voy a contar la biografía de Buñuel aquí. Nace el 22 de febrero del año 1900. Cuenta que Calanda es un pueblo casi, casi de la Edad Media, o parece, cuando nace. No tiene amigos como lo que se llama una cuadrilla de amigos o pertenecer a una cuadrilla de amigos, no. Él ve a los chicos de Calanda como un poco distantes. La vida que hace es con sus hermanos, porque sus hermanos van viniendo muy prematuramente. O sea, un año uno o una, vienen muy seguidos todos los hermanos. Pero relación, lo que se dice relación con gente de Calanda, no tiene mucha. Yo, ahí está Pelayo que es el que le hace de socorrista para sostener o bien la manzana o bien alguna lata para poder disparar con el revólver. Pero no, cuadrilla de amigos, yo lo que he leído de Buñuel y demás, en Calanda no tiene. Él hace su vida con sus hermanos y demás. Hay que tener en cuenta también que eran otros tiempos. Luego, pues tenemos música y literatura. Tenemos a la banda municipal con el grupo de teatro haciendo cuentos. Tenemos libros y chocolate. Tenemos un viaje literario. Tenemos una ronda literaria. Tenemos encuentros con escritor, con Joaquín Carbonell. Tenemos a José María Maldonado, que nos va a venir a hablar de su novela acerca del bombardeo de Arcañiz. Y bueno, pues como ya el 23 de abril, que es el día de San Jorge, el día del libro, entregaremos el carnet de la biblioteca a todos los niños nacidos en 2015 y recibiremos a todas las asociaciones arcorizanas que entre todos hemos hecho un audiovisual que hemos llamado Poesía Eres Tú.